Bueno, queridos amigos, soy el Padre Marcelo Valle Nuevo, Secretario General del Congreso Eucarístico Nacional de Tucumán, a realizarse el 16 al 19 de junio del 2016. Estamos con tiempo, pero en Tucumán venimos trabajando ya desde hace más de un año en la organización técnica, logística, preparativa de contenidos, pastoral, para poder preparar a toda nuestra nación argentina a que juntos nos encontremos en Tucumán en el 2016, a los 200 años de la independencia de nuestra patria. Estamos acá con los obispos y la idea es preparar y presentar la segunda etapa del Congreso Eucarístico, que tiene tres ejes vertebrales fundamentalmente, uno a nivel pastoral, de tal manera que entre junio del 15 y junio del 16 en toda la Argentina podamos realizar un trabajo misional pastoral en clave eucarística. Un segundo eje es el trabajo institucional, logístico de la realidad tucumana, en la que vamos preparando todos los ambientes, todas las alianzas de trabajo con nuestra gente para poder recibir nuestra ilusión. Son 30.000 congresistas que pudiesen llegar luego con la comunidad eclesial de todo el norte argentino y que nos puedan acompañar de los más cercanos a una gran convocatoria en torno a Jesús, cuyo lema es Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Y nuestra tercera preocupación de eje de trabajo es a nivel nacional, es nacionalizar el Congreso, sobre dos ejes, que es el Bicentenario de la Patria y a la vez el Congreso Eucarístico. La idea es que toda la nación esté representada, que de todos los rincones de la Argentina se lleguen a Tucumán y bajo el calor, el solar de la casita de Tucumán, como siempre hemos estudiado en nuestra infancia, podamos también hacer y reconocer que Jesucristo fue parte de la independencia de esta patria. Es por eso que los invitamos a todos y a través de este medio de la confidencia y en sus diversas reproducciones, todos somos Tucumán para poder celebrar a Jesucristo en la Eucaristía, que es el Señor de nuestra historia. Gracias. 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 Gracias.